Jugar contra el títico es siempre un partido difícil, ¿no? Jugamos en casa, la idea es siempre intentar ganar, pero bueno, hoy hemos jugado con intensidad, con fe, yo creo que eso nos faltaba en los últimos partidos, ¿no? Entonces estamos un poco contentos por eso. Ahora hay que seguir peleando e intentar ganar el próximo partido. Eso es lo importante, ¿no? Pelear hasta el final. Hemos tenido ocasiones claras. La verdad que ellos también al segundo tiempo, la de Morata. Pero bueno, yo creo que al final lo más importante es que salimos con un sabor positivo y es lo que nos faltaba en los últimos partidos. Es verdad que cuando jugamos así es muy difícil ganarnos, ¿no? Entonces en el fútbol lo más importante es mantener, mantener este nivel, este ritmo, esta intensidad. Entonces vamos a intentar mantenerlo para conseguir victorias. Lo importante yo creo que es el equipo, ¿no? La verdad que jugar en casa es siempre algo más con esa afición, ¿no? Y bueno, es verdad que el equipo ha hecho un buen partido. La verdad que queremos ganar, pero bueno, salimos con ese buen sabor. Siempre es un apoyo más cuando la afición está aquí a nuestro lado somos 12, ¿no? Entonces tenemos que dar lo mejor en el campo para nosotros y también para ellos.